Fumondo es una pérdida de tiempo, o sea, todo el mundo lo sabe. Al final es como una presión más y yo no necesito más presiones en mi día a día. Yo estoy muy bien como estoy, yo no necesito eso ahora mismo. Fumondo ya no es lo que era, no. Fumondo, o sea, antes estaba guay y la novedad, pero ahora no. Ahora Fumondo no... Ahora aprovecho el tiempo. Hago cosas, hago cosas. Evoluciono, me desarrollo. Es un caldo de corrupción, de mentiras, de capitalismo, o sea, es el sistema capitalista al cien por cien. O sea, es que al final no nos estamos dando cuenta de que nos están comiendo la olla. Desde que he dejado el Fumondo, o sea, es otra cosa con mi pareja, es otra historia. O sea, todo va mucho mejor, funcionamos, nos entendemos, nos escuchamos, no estoy ahí todo el rato pensando en si me van a fichar, no me van a fichar, si me van a pegar por su lado, porque eso al final, eso merma la pareja. Eso, eso merma una pareja y al final uno, pues se distancia. ¿Qué quiero ver a un amigo? Pues quedamos y te veo, te veo las caras, ¿no? Yo ahora sin Fumondo estoy mucho mejor, mucho mejor. No pierdo el tiempo, apenas miro el móvil, estoy bien, estoy bien, estoy tranquilo, paseo por el parque. No, para mí Fumondo es una pérdida de tiempo absoluta. O sea, a mí que me importa saber cómo va un Eibar Leganés. Había un punto en el que yo, que soy del Betis, digo que Borges Iglesias no meta gol, porque es que lo tiene Fran. O sea, entonces, que no meta gol. Si yo tengo a Borno, por ejemplo, yo no quiero que él meta gol, no quiero, no quiero, por mucho sea del Betis. O sea, a mí un gol al Sevilla me duele, me duele. Que no tiene sentido, no tiene sentido, es una cosa que no tiene sentido. Que tú te metas, por ejemplo, en un WhatsApp y veas que de toda la cantidad de mensajes que hay, dos de cada tres, o sea, para ofrecerte a jugadores, pues, joder, es que al final, claro, pues cae, los mira, te metes en internet, busca, te convence, venga, pum, le empujas, los fichas y para adelante, ¿sabes? Para eso me escribes, no solamente para eso me escribes, no somos amigos, ¿no? Fumondo al final te, 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 te come la cabeza, te come la cabeza, te aíslas de, realmente de, de, de quién eres, ¿no? Dejar Fumondo, la mejor decisión de mi vida, absolutamente, la mejor decisión de mi vida. Y el peor, el peor piñata, el asco, el asco, como llora, como llora, todo el día llorando, todo el día llorando, ¿ves? Es que... ...